Tú serás hoy Champaña Esta historia que todos amamos No es recuerdo, es hoy realidad En ti y en mí está su amor Que nos hace caminar Haz de ser el hermano de todos Sembrador de evangelio y de paz Testigo fiel y servidor Solidario y defensor de la verdad Vive en tu corazón Lo que el sol dio Haz que brote de ti nueva ilusión Arcelino y está en tu respuesta de amor Canta al ritmo de Dios como hizo él Serás hoy Y en María tendrás seguridad Arcelino vive en ti Tú serás hoy Champaña No preguntes ni dónde ni cuándo Tu respuesta no puedo esperar Jesús también te llama a ti Al amor universal Solo Dios Arcelino y está en tu respuesta de amor Canta al ritmo de Dios como hizo él Serás hoy Y en María tendrás seguridad Arcelino vive en ti Serás hoy Champaña Chanta al ritmo de Dios como hizo él